Hola Karen, ¿qué tal? Qué gusto verte nuevamente en tu universidad. Realmente para nosotros es un gusto que estés con nosotros en esta ocasión. Y bueno, pues si me permites déjame presentar con la audiencia. Estamos en la Universidad de Cotitanizcali, sean bienvenidos. En esta ocasión estoy con Karen Ruano, ella es una egresada de la Universidad de Cotitanizcali en la carrera de gestión de comercio internacional. Karen, pues dentro de todo lo que ha sido tu proceso en la universidad, estoy claro que tuviste varias experiencias, ¿no? Primero la de la licenciatura, terminando tuviste una actividad también posteriormente dentro de tu formación profesional y después justamente para obtener tu título tuviste otra formidable herramienta que te ha dado una nutrición importante para tu vida tanto personal como profesional. Pero platícame cómo te sientes en haber llegado a la universidad, acordarte de cada uno de los espacios, Karen. Pues la verdad es que me siento muy a gusto, o sea, yo realmente en esta escuela me siento como en casa. Definitivamente es una escuela que me enrola muchísimo, o sea, estuve años aquí, decidí regresar incluso para tomar una especialidad, un diplomado y pues bueno, no me canso de repetir lo bonita que es la escuela de las herramientas que nos da, de la calidad de educación que nos da, en conocimientos y en muchas cosas. Sin embargo, pues bueno, ya al momento de estar en el mundo laboral es algo totalmente diferente, sin embargo, pues para mí fue una experiencia de aprendizaje, de aprender a trabajar en equipo, de aprender a trabajar bajo presión, tanto aspectos financieros, aspectos económicos incluso, son muy importantes. Clasificación arancelaria para mí fue en su momento algo, sí, claro, complicado, voy a decirlo así. Sin embargo, también es muy interesante y en el aspecto laboral es algo fundamental. Adquiriste en el proceso de tu preparación, pues varios conocimientos. Evidentemente te va dando esto, habilidades, destrezas y una competencia. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a un estudiante que va a egresar o que está dentro de su proceso de tránsito para que pudiera considerar dentro de lo que estamos platicando de esas materias? Porque acuérdate que se desarrollan competencias, habilidades y destrezas. ¿Tú cómo lo puedes resumir para ti en tu vida práctica ahora como profesional egresado? Pues yo creo que definitivamente en el aspecto de ser proactivos. Definitivamente creo que es una parte que es fundamental, tanto en la vida como estudiante, como en la vida ya trabajando. Entonces, la parte de la actitud, la actitud que tienes en tus clases es la actitud que vas a tener al momento de trabajar y al momento de enfrentar problemas, de tomar decisiones. Entonces, para mí creo que esa es una parte fundamental y es un consejo que yo le daría a todos ellos, que sean proactivos, que tengan actitud, que hagan las cosas, que aprendan a tomar decisiones, es muy importante. Fíjate que este es un elemento muy importante y gracias por comentarlo y sobre todo que tú eres una egresada de la generación 2019 y que ahora estás ya en una actividad prácticamente profesional. A mí me gustaría mucho que tú me platicaras un poquito de esa experiencia tú como persona, como profesional, con todo este bagaje que lograste acumular de tus materias para poder ingresar a la empresa donde ahora tú laboras y que creo que te estás proyectando cada día mejor en una muy buena posición. Pero me gustaría que platicaras cómo fue esa experiencia, de eso que acabas de dar, de la actitud, de la información tecnológica que estás recibiendo, de las materias prácticas, de todo lo que fuese andar para lograr justamente la parte laboral. Pues yo creo que al final este fue un proceso, todo es un proceso de aprendizaje y el hecho de haber tenido en este momento, porque tomé la decisión de retomar esta parte de un diplomado en UCI de logística, la verdad es que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque yo no sabía que me iba a dedicar a la logística, me fui metiendo y pues la verdad es que me complementó muchísimo. Hay términos muy importantes dentro de este mundo de la logística que te dan en el diplomado y te retroalimentan y los maestros tienen una experiencia increíble que pues al final eso es algo que ya en el mundo laboral no cualquiera te puede dar. Entonces este, pues es un proceso de aprendizaje, es un proceso en el que pues yo entendí que todo el mundo me estaba observando. A veces parece que estás haciendo tu trabajo y estás tranquilo y estás relajado, sin embargo se te olvida que hay ojos viéndote y de ahí vienen aspectos importantes para tu crecimiento dentro de una empresa. Realmente me siento en casa, yo desde siempre hice y deshice en esta universidad, me encantó tanto estudiar como trabajar aquí, yo hice mi servicio social aquí precisamente por lo mismo, me enrola esta escuela, me gusta su cultura, sus maestros, me gustan sus instalaciones incluso, y pues yo, ¿qué le puedo decir? Estoy enamorada de mi escuela. Gracias por ver el video.